No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán o el amor tal vez Es un marco amor Y así como ves estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Así está dispuesto a estar Creo que empiezo a entender Despacio, 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 comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas a entender Las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Descortes, despacio, desdientes de nacer